Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en una casa nueva, recién entregada en la comuna de Maipú, con tres habitaciones y tres baños, sala de estar, living, comedor, tiene ventanas, tenemos panel, piso de porcelanato en toda la primera planta, la cocina totalmente equipada y amoblada, por aquí tiene baño de visitas, dormitorio principal, tiene baño en suite con tina y ventana, amplio closet por acá, la escalera también es de porcelanato, tiene piso alfombrado en la segunda planta, y está despejada, una de las habitaciones por acá, con un amplio closet, la segunda habitación, también con un amplio closet, y por aquí el baño de la segunda planta, con un amplio closet,